En el ámbito de los eSports, sin duda la noticia más grande de los últimos días ha sido que Ocelote, el emblemático fundador y presidente de G2, renunció a su cargo luego de verse envuelto en una polémica que estalló como dinamita en redes sociales. Desde entonces, han surgido muchas versiones sobre los motivos de su partida, pero ¿qué pasó realmente? En este video te vamos a explicar la situación detalle a detalle, así que acompáñanos a verlo. Si no conoces el contexto, este es un resumen de la historia. Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando Ocelote publicó un video donde aparecía en una fiesta acompañado de Andrew Tate, un despreciable influencer que han baneado en todos lados por sus opiniones abiertamente misóginas. De inmediato, la comunidad empezó a criticarlo por juntarse con personas de esa calaña, pero en lugar de negar su conexión con Tate, Ocelote declaró que nadie iba a custodiar sus amistades y ahí fue cuando todo se fue al demonio. En cuestión de días pasó de recibir una pequeña suspensión a dejar por completo su puesto como presidente. Al mismo tiempo, G2 se quedó fuera del valor en Champions Star y de hecho hay rumores de que Riot puso a Ocelote en la lista negra por lo que se vio forzado a vender sus acciones. Ya tocaremos este punto más adelante, pero de momento el hecho es que Ocelote ha sido exiliado de un proyecto al que le dedicó años de su vida y, por lo visto, mucha gente piensa que el precio de haber publicado ese video fue excesivamente alto. Otros creen que detrás de todo se encuentra una cultura de la cancelación que ha llegado demasiado lejos, pero la realidad es que la calidad moral de Ocelote es algo que solo las personas cercanas a él pueden juzgar y en este caso no es tan importante. Aquí el verdadero verdugo fue algo llamado cultura corporativa. Para entender la caída de Ocelote básicamente necesitamos hacer dos cosas. Una es recordar los escándalos más recientes de Riot y la otra es echar un vistazo a la maquinaria interna de G2, pues ahí es donde están los puntos clave de esta historia. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, cómo ganan dinero los equipos de eSports? Aunque no lo creas, incluso las organizaciones grandes como Team Liquid, T1 y el propio G2 necesitan la inversión de otras empresas para mantenerse a flote. Si bien Riot les otorga cierto presupuesto y también generan algunos ingresos mediante la venta de mercancía, la verdad es que ese dinero no alcanza para sostener los sueldos de jugadores, empleados y demás gastos operativos. En realidad, su fuente principal de plata son los patrocinadores e inversores. En ese sentido, el trabajo de Ocelote era, por lo menos en parte, mantener felices a sus socios entregando buenos resultados en lo competitivo y demostrando que la popularidad de G2 iba creciendo, así como las organizaciones aumentan su prestigio y refuerzan la confianza de sus aliados. Pero lo más importante es venderles la idea de que el valor de la empresa está subiendo y que las cosas van a ser mejores en el futuro. En otras palabras, los equipos de eSports viven a base de promesas y si estas no se cumplen, pues ya se imaginan a dónde vamos. Cuando Riot anunció que G2 se había quedado fuera del valor en Champions Store, la intención era mandar un mensaje. La compañía quería dejar claro que no iba a tolerar la misoginia por parte de nadie, o bueno, nadie más que sus propios ejecutivos. No debemos olvidar que hace no mucho el estudio fue demandado porque sus trabajadores estaban sometidos a un ambiente laboral donde la discriminación y acoso sexual eran el pan de cada día. Al final, Riot llegó a un acuerdo con los empleados y evitó que despidieran a los responsables. Desde entonces, ha estado cuidando especialmente su imagen y en estos momentos no quiere estar asociado en lo más mínimo con personajes como Andrew Tate, así que sacar a G2 de Valorant fue una movida clásica de relaciones públicas para lavarse las manos y quedar como los buenos del cuento. Para Ocelote, sin embargo, esto significó perder uno de los proyectos más importantes de su vida y es que, de acuerdo con los reportes, G2 ya tenía una plaza asegurada en Norteamérica. Es más, había todo un plan que incluía comprar el roster de XZ para volverse el equipo más grande de la región en los próximos años. La importancia de dicho plan puede ser difícil de apreciar a simple vista, pero para los accionistas, expandirse a uno de los mercados más rentables del mundo representaba un paso gigantesco y sus expectativas eran enormes. Este pudo ser el negocio más grande en la historia de G2, así que no nos imaginamos cómo fue esa junta en la que Ocelote tuvo que rendir cuentas y explicar que se le había caído el rancho, pero las consecuencias están a la vista. Es obvio que Riot no pidió la cabeza de Ocelote porque en principio ni siquiera tiene autoridad para tomar esas decisiones. Lo que la desarrolladora hizo fue simplemente cortar por lo sano. De paso, queremos aclarar que definitivamente tampoco fue cierto canal de eSports que se la pasa mufando a todo el mundo. Si alguien ejerció el poder sobre Ocelote, probablemente fueron los mismos socios de G2, en un esfuerzo por presionar al ejecutivo y recordarle que, en el atroz mundo de los negocios, no hay escrúpulos. Una promesa incumplida es una promesa que sale cara, y esa es la verdadera razón de su salida. Quizás, en otra instancia, sus acciones habrían sido menos desafortunadas. Sin embargo, esta vez Ocelote escogió el peor momento para comprometer la imagen de su equipo y desafiar los intereses corporativos. No está claro si lo volveremos a ver de vuelta en G2 o en otra organización en un futuro, pero si Ocelote llega a estar en una situación similar, seguramente lo pensará dos veces antes de tuitear cualquier cosa al respecto y dejar el orgullo de lado. ¡Suscríbete al canal!